La ordenanza expone en uno de sus artículos que la intención del proyecto es dar respuesta a una problemática planteada por vecinos para vivir en un ambiente sano y libre de contaminación acústica. La necesidad de regular la venta y uso de artefactos explosivos de alto poder dentro del ámbito del égido municipal contribuirá a preservar la tranquilidad, seguridad, salud y bienestar de personas, animales y medio ambiente. El incumplimiento de lo establecido dará lugar a sanciones, entre ellas al infractor y a la institución o entidad que promueva este accionar. Si es un menor, la multa recaerá sobre su tutor o progenitor. A su vez, se procederá a la inhabilitación de comercios que no cumplan con esta reglamentación. Es una ordenanza que hace un tiempo venimos trabajando, un tiempo bastante largo, que tiende a poner un marco regulatorio a lo que es artículos de pirotecnia. La venimos trabajando con el Ejecutivo y también con los muchachos de la bancada de Unión por Córdoba y hasta hemos recibido nota de vecinos que juntaron firmas. Como bien dice la ordenanza, es la prohibición de bombas de estruendos superiores a 2 pulgadas. Por el momento, más adelante lo revisaremos si es necesario. Lo bueno de esto es que le deja una opción a grandes eventos o fechas o aniversarios especiales donde con previo permiso del Departamento Ejecutivo se puede llegar a permitir lo único que una campaña en la reglamentación en la cual nosotros vamos a tratar de participar se va a exigir una campaña de información sobre todo para los vecinos que están en esa zona. En cuanto a lo que es las sanciones, es una ordenanza que estipula sanciones de 50 unidades de medida según establecido en la ordenanza tarifaria hasta los 3 años de inhabilitación en caso de reiterarse la infracción. Uno de los puntos destacables de esta ordenanza es que no solo va a estar afectado el infractor digamos el que tira la bomba, sino también en el caso de ser instituciones instituciones u organismos también van a ser multados por ser los promotores. Y también en el caso de menores, que ahí la multa caería sobre los tutores o los padres o responsables en ese momento. La idea de esto es tratar de equilibrar un poco, como dije al principio, de dar un marco regulatorio. Tomamos en cuenta algunas leyes provinciales que hay, que se están aplicando, inclusive hay en otras localidades que también se aplicó. Fue un consenso con aquellas personas que venden y aquellos que están en contra de estos artefactos. Lo que hay que buscar es un ambiente de convivencia, donde se respeten los derechos, los deseos de cada una, en las dos partes, porque acá hay personas que les gusta la pirotecnia y personas que están en contra, básicamente por el afecto a los animales. Así que bueno, se trata de buscar puntos de equilibrio y puntos de encuentro entre ambas partes. Eso es lo que trata del espíritu de esta ordenanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!